Ojo, ojo, un asedio... Arriba izquierda, sí No, mierda, se ha llenado Adiós, adiós, pero si se ha llenado Eh... Izquierda a medio Adiós Abajo izquierda Sí, eh... Pues sí, ya lo cerrará alguien Vale, yo ya estoy, eh Tienes que calcular Hacia dónde van, eh... Villar No, coño, que se pilota con el teclado O sea, con el ratón Claro, coño Necesito a alguien que se cargue de los que hay encima de la... De la puerta De la puerta, yo estoy en eso Vale, ahí, 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 ahí ¡Oh, qué buena, Villar! ¡Cógeme esa! ¡Cóge esa, coge esa, atayunala! Eh, te ocupo... El fuerte de la 120 Ojo que le van a disparar a la torre de Villar, eh ¡Oh, oh, 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 dime que sí! No, se queda corto, tío Cuando veas que está un poco en línea disparas y listo Varios barcos... Cuidado por la izquierda, Villar Ojo, ojo, que se las puede comer todas, ese, eh ¡Ah! Eh, eh, que me están disparando ya las torres, eh Al loro Vale, voy a cargar los cañones estos Están aquí No, 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 no Este barco que viene ahora mismo no es nuestro Y van a saltar al... Al muelle ya Mira, el Eriar, se está poniendo tibísimo ¡Oh, Villar! ¡Qué buena, tío! Me has hecho subir de nivel a mí O sea, el juego está proud of you A ver si se la come ese, tío ¡Ah! A ver Me basco un momento yo también, eh Sí, sí, sí Están muy tocados, eh Ya te lo digo Voy a tirarles granadas Tirándoles granadas No, van a reventar la puerta, tío ¡Toma! ¡Uh, qué buena! No caerá, ¿no? ¿Te imaginas que le damos Villar? El mortero, o sea, las bolas que dispara el mortero Son infinitamente más grandes que el mortero Sí, ¿verdad? A verlas disparar Los cañones de mi torre están recargados Por si caen que dispara De los del mío no, pero si me la queréis coger Ojo, ojo Que si tienes hambre hay que fiar, hombre, Villar Están disparándole a las torres ya, eh ¡Oh, qué putada! Le tiene un poco más para adelante Pero, nada, va a girar, cabrón Te espero, yo te espero No, tío, es que no da ni una todavía, ¿sabes? Yo... Tío, tú no ves una... Tú no ves una lucecita ahí en mitad No Ah, sí, sí, que viene uno de frente, tú O sea, se las va a comer ¡Diud! Madre mía, si se lo ha comido todito Ojo, que no hay nadie al volante, eh Que estos cabrones saben que les queda poco Para poder llegar a la puerta Madre mía Pues yo me voy a dar al de mi equipo, ¿eh? Qué destrozo voy a hacer, tú Yo también ¡Hala! Espera, espera, que... ¡Oh, madre mía, tú! Viene barco izquierda, ¿eh? Estoy recargando O sea, nada, nada, ¿eh? O sea, se lanza uno y... Lo lograrán No les caerá Tranquilo, tranquilo No, pero les ha pelado el culo, ¿eh? ¡Oh, oh! Dios, se lo han comido, tú Qué cabrón ¿Cuántos kilitas has hecho? El barco ese está quedado sin pilotos No, no, es ahora mismo No hay nadie al volante Viene de nuevo el otro de cara, ¿eh? A ver, no, ¿qué era? Se ha bregado Se ha parado, está ahí parado Esa, esa que se la comen Uy, pues cerca se ha quedado Aquí Tira ahí en medio A ver si se la come alguno Uy, pues no Espera A ver si ese de frente Se come esto que le mando Eh, va a girar Ay, ay, ay Buah, qué buen espoteo, tú Ojo, que este no va a disparar a las torres, ¿eh, Villar? No Mira, mira Uy, qué buen, Andresito Ah, pues sí A lo mejor sí que dispara No sé qué hace Pues toma, a ver si se pilla esta Si se despista, se lo come Si se despista, se lo come Uy, cerquita, ¿eh? Vaya, en mitad A ver si cae la breva de alguno Que se despiste Te lo ha disparado al barco Nah Nada, nada No ves que está yendo muy para la derecha Pues por eso hay dos morteros Ah, no, no lo veo llegar Ni siquiera Ojalá se lo comiera Pero ha girado el cabrón Ihhh No caerás a breva Cometela Pues tío, yo no sé cómo no se la ha comido Es que el tío este A ver si atina ya las torres, por Dios Ya, me está dando a mí Mira, a ver, ha girado ¿Qué server estáis? En el nuestro En el 129 O adiós la que van a andar Por la izquierda uno Por la izquierda uno Que se ha dado la vuelta entera al final Sí, sí, pues ya verás tú Hostia, pues me está dando las torres Su puta madre Ya verás Ven aquí Pásate y coge esta Que tengo un puro fax Ahí Se ha llevado una Toma El mic que la toma Por culo Ahí va, ahí va, ahí va Ya, a ver si lo pilla este El SC dealer Van a desembarcar Oh, 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 oh Oh, qué cerquita Van a desembarcar, eh Al loro Pues no sé si van a llegar a desembarcar Pero Hola, ahí Villar, que espérate Que te la ayudo Te la Te la igualo Sí, sí, va a desembarcar ya ¿Pero qué están en la puerta ya? No, porque yo no lo permito Hay uno Aunque yo me voy a morir Ah, no Sí, queda uno Hay uno, hay uno detrás del SC, ¿no? Oh, no No, no, no Para ganar tienen que destruir las dos torres Entrar por la puerta Y llegar a la bandera Antes de ocho minutos Y se puede hacer, eh Me sobra tiempo Estaba aquí abajo Ay, qué hijo de puta, tío Ahora giran súper rápido Hostia Se la venen venir Dime la puerta Y en fin No les da la gana de morir Hostia, Villar O puedo Villar Uy Mira, mira Toma, toma Espérate Cógete esa cuando llegue, socio Por favor, por favor Por favor, por favor Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pum, 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 pum Ahora, pero sí Es que es imposible que lleguen vivos Si los estamos reventando Te regalo Ese presente Verga larga Ya verás Verga larga se va a comer esta, eh Pum, 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 pum Hasta luego Ojo, ojo, ojo Ojo que se... Hostia, Villar Villar Se la clavo Se la clavo Se la clavo Hasta luego Bi, 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 bi Ay Vamos a subir Uh, uh He subido He hecho Soy Spiderman Los veo Villar, yo le he dejado otro regalo A ver si se hunde el hijo de puta Chulo, madre mía, el chino, eh Sí Ahí va, ahí va, ahí va Que vienen, que vienen No los veo, eh Pum, 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 pum A tomar por culo ¿Se la lleva? ¿Se la lleva? ¡Tú! Qué locura, tú Hombre, estos no abren ni la puerta Y mira que han estado cerca, eh Pero pues ahí Deja de disparar las nuestros, tío Que pargo Que, que Están aburridos De no darle a los otros Villar Ea, ea, ea Que se lo comen Que se lo comen No Espera, espera Que tengo un regalo Pum Y por ahí va el mío Oh, ese se la come Se la come Se la come No Por nada, tío Espera, espera Mira, 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 mira Mira, 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 mira Llega Oh Ocho Ocho Ocho, porque no tenía cargado El, el, el cañón este Si no Tengo, tengo, tengo Tengo a la vista Tengo a la vista Mierda No, no llego Hostia, han grapeado algo Nos podemos despedir de ellos Hasta luego, compañeros Hostia, hostia Hostia, que se lo comen No Que burrada, chaval Cuantos kills llevo 17-1 Y porque, y porque me he muerto Yo porque he querido Yo 14-1 Ojo, que se la va a llevar de nuevo Ay Ojo, 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 ojo Nah Al final ni lo he matado ni nada Viene uno de frente, eh Pinta de hecho Villar está conmigo Este se lo voy a dejar preparado Para cuando llegue Que se lo coma O no va a tener huevo Va a destruir torre antes Nah, me gira No le da tiempo Ahí, ahí, ahí Buena, buena, buena Este va a desembarcar ya, eh No le da tiempo Hola El Jesse Pisman ha hecho ahí también Espérate, que les voy a dar ya un regalo de Navidad Y ya Suerte Avance Un, dos, tres Pum Eh, que por... Buah, 20 segundos Ahí va otro morterazo Nah, pero para que giras, hombre Si va a acabar la partida No tenés huevo, eh Llegan, eh Bueno, ya A cuatro segundos O no Creo Que ahora nos toca atacar O no lo sé No lo sé Pero vamos 21, tú 21 Repito Juego de 81 céntimos Que no es que yo os forzara que lo pilléis Pero 81 céntimos Pero un poco, eh Ahí, na ¿Eh? Un poco, sí, eh Sí Sí, ¿qué? De coacción para comprarlo Ah, hombre No, nada Pero, joder Lo hemos regalado y todo Ven, ven, me lo pides Y te lo regalo Hostia, ven, me lo pides Y te lo regalo Ahí va